¿Cómo le va? David Correa, la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sobre todo porque, bueno, comienza en Tucumán el tercer foro mundial de derechos humanos, es decir, empieza a federalizarse un encuentro que se va a realizar. El escenario principal va a ser el año que viene, pero comienza en Tucumán esta etapa de federalización. ¿Cómo ve usted que arranca en la provincia y qué temas se van a abordar? Mira, me parece muy bien porque la idea que teníamos desde el centro, que es un centro unesco, era precisamente no caer en el porteñismo, que muchas veces por facilidad, por creer que todo pasa allí, a la hora de hacer los eventos termina siendo gente de Buenos Aires o aledaña. Entonces la idea es que interviene todo el país. Hace tanto que realmente nos merecemos todos los que estamos en movimientos, preocupados por la calidad de vida, por el ambiente, preocupados por lo que significa la democracia en la Argentina y los costos que tuvo, para nosotros es muy importante que esté todo el país, no solamente la ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que estamos contentísimos. ¿Y cuál es el objetivo además, o en todo caso, desde las provincias, ¿se pueden incorporar ya más temas en función de lo que ustedes ya han previsto para el año que viene? Mira, nosotros los temas que hicimos los hicimos junto a la sociedad civil de todas partes del país. Sí. Se dieron más o menos unos 26 ejes, que bueno, son muy abiertos, que pueden englobar muchísimos temas, pero si hay algo específico, por ejemplo, que esté descuidado, que no se nos haya ocurrido, se incorporará. Precisamente esta es la riqueza de estos preforos, poder escuchar quizás cómo se atraviesa, cómo se transversaliza el concepto de derechos humanos en diferentes cuestiones, ¿no? Claramente. Así que sí, es posible poder modificar y todo lo demás. ¿Hace cuánto que no había un debate sobre derechos humanos con este perfil tan federal? Perdona, no te escuché la primera parte. ¿Hace cuánto que no había un debate tan federal sobre derechos humanos en nuestro país? Mira, yo no sé si realmente lo hubo alguna vez, de poder traer delegaciones de distintas provincias, poder armar en cada provincia junto a otras una agenda en común en derechos humanos. Yo creo que hacía un tiempo que esto no se hacía. Claro. Y no sé si alguna vez se hizo, porque esto realmente tiene una base muy, muy federal. Y además, creo que una de las cosas importantes es debatir el concepto de qué son los derechos humanos, ¿no? Porque para muchos, quienes no están metidos en la temática, ni tampoco tienen por qué estarlo, pero digo, muchas veces se ha remitido al nicho específico de la violación sistemática a los derechos humanos durante la última dictadura militar, pero sin embargo el concepto es mucho más amplio. Es un concepto mucho más amplio que en el mundo hoy cuando hablas de derechos humanos hablas de cuestiones ecológicas, de la diversidad, de la biodiversidad en un amplio sentido, de cuidar al planeta como nuestro hábitat. Hoy se habla de bioética, hoy se habla de inteligencia artificial atravesada por la categoría de los derechos humanos. Son tantos los tópicos que, claro, nosotros, por supuesto que aparte, no te olvides que el año que viene van a ser 40 años de democracia. Claro. Y que realmente, por ejemplo, el origen de mi centro fue haber reconocido en la Argentina un lugar donde se llevaron adelante políticas públicas de reparación, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver con las víctimas del terrorismo de Estado, que realmente ahí hicimos punta de lanza en la región y en muchos lugares del mundo. Entonces, para nosotros, por supuesto que el núcleo de memoria, verdad y justicia está, ¿sí? Pero también lo que hicimos fue incorporar todos los otros tópicos que en estos momentos en el mundo se está discutiendo, atravesado por la categoría de los derechos humanos. Claro. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones, especialmente a los jóvenes, en ese compromiso con los derechos humanos en el más amplio sentido, ¿no?, del concepto? Mira, es total. Yo lo que me he dado cuenta es que es muchísima la cantidad de jóvenes que tenemos, porque como vos bien lo decís, muchos están conscientes del terrorismo de Estado, pero hoy les preocupan las cuestiones ecológicas, el cambio de clima. Hoy vienen más por ese lado las demandas de la juventud o las diversidades, ¿sí? Claro. Entonces, creo que hoy hay otro concepto, pero que ya generacionalmente impactó de otra manera. ¿Cuántos encuentros se van a dar de estos pre-foros hacia el encuentro principal que va a ser el año que viene? Mira, nosotros pensamos que seis, siete foros, quizás dos por región del país. ¿Y las expectativas de ustedes cuáles son? Porque digo, hoy arranca y hay que ver cómo responde. Hoy arrancamos, sí, sí. El primero ha sido Tucumán. ¿Y por qué ha sido el primero Tucumán? ¿Cuáles han sido las condiciones? ¿Cómo ha surgido? ¿Dónde surgió esa idea? Bueno, esta es una propuesta que la conversamos con Rosana Chala, ustedes tienen una diputada nacional excelente en el Congreso, y ella enseguida, claro, se dio cuenta de lo que significaba poder otra vez sentar y escuchar a todo lo que es la sociedad civil, con un tema bien específico, ¿no? Que vos, digamos, con los derechos humanos podés hablar del hambre, del derecho a la vivienda, podés hablar de todo. Entonces, Rosana Chala llevó adelante, empezó, bueno, pudo contactarse con los ministros, por supuesto, con nosotros, nosotros siempre le dijimos, aquí estamos, cuando vos quieras hacer el depoto, y aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Hoy toda la actividad se va a desarrollar en la legislatura tucumana. Exactamente. ¿Va a ser durante todo el día? Toda la jornada, sí. Bien. ¿En qué manera se va a trabajar? ¿Va a haber plenarios? ¿Va a haber exposiciones? Va a haber plenarios, va a haber talleres, vamos a levantar, ¿no es cierto?, todas las inquietudes que vayan teniendo las diferentes asociaciones civiles. Claro. Para participar, porque estoy pensando en alguien que quizás recién se está enterando por nosotros, por a través de esta charla. ¿Había que inscribirse o puede ir hoy a la legislatura tucumana? Puede ir hoy a la legislatura, va a tardar un poco más porque lo van a tener que inscribir, y si no, inscribirse. Yo, mira, acá no tengo dónde tener que inscribir, pero creo que era bastante fácil hacerlo. Sí, sí. Pero si no, digo, directamente se puede ir... Se puede ir a la legislatura y va a tardar un poquito más porque le van a pedir un par de datos, nada más. Claro. Y ahí se va a encontrar con las comisiones y va a tener que elegir alguna de esas comisiones. Se va a encontrar con las comisiones, con paneles que van a ser principales, va a venir el gobernador, dijo que pasaba, va a venir el jefe de gabinete, el secretario de Derechos Humanos. O sea que vamos a hacer unos cuantos para poder escuchar las propuestas o por ahí las críticas que tengan las distintas asociaciones. Bien. Bueno, la verdad que le deseamos una buena estadía, que además sea una jornada fructífera, especialmente por, en el más amplio sentido de la palabra, de lo que son los derechos humanos y que este puntapié sea venturoso para todos. Sí, la verdad que es lo que estamos esperando y te agradezco mucho esta conversación que pudimos tener. Hasta pronto, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. Estuvimos delegando con Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, porque hoy comienza el Tucumán, el tercer foro mundial de derechos humanos.